Muy buenas, estimados, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en un salón, en el salón de física del Liceo IEP, que nos han prestado por un ratito. Estamos esperando para ir a una coordinación dentro de una hora y cuarto. Y en este momento, en este ratito que nos queda entre ahora y la coordinación, vamos a dejar al chat de Microsoft totalmente expuesto. Esto me lo motivó el estudiante Matías Furco, que la otra vez venía él muy contento, bajando la escalera con su máquina prendida, mostrándome el chat de Microsoft. Yo desconfiaba y le decía, mira que no va a estar bueno esto, le vamos a hacer alguna pregunta y no voy a estar satisfecho con la respuesta. Esta información está manipulada. Las grandes empresas manipulan mucho la salida de la información y algunas son tan groseras que, en realidad, terminan dándonos argumentos para que demostremos mucho más fácilmente el conjunto de técnicas que utilizan para sesgar, para recortar, para desinformar y para adoctrinar. Y eso es lo que te va a mostrar estropía hoy. En la ventana de la izquierda tenés a el chat Bing, que es la inteligencia, la pseudo inteligencia tremendamente artificial de Microsoft. A la izquierda tenés a Edge con Bing. A la derecha tenés a ChatGPT, que es un chat más abierto y menos controlado. A mí no me gusta ninguno de los dos. Le voy a hacer las mismas preguntas a Bing y a ChatGPT a ver qué nos responde cada una. Las preguntas que vamos a hacer van todas en contra de los intereses de Microsoft. Así que vamos a ver qué tan seguro es eso, qué tan honestas son las respuestas de Microsoft. Y yo ya lo probé esto además, por eso tengo las preguntas ahí. Esto lo hice ayer con un compañero de trabajo, gran compañero y gran amigo, Gustavo Márquez, a quien le mando un abrazo. Él hacía las mismas preguntas que yo a Bing, él las hacía en ChatGPT y compartíamos datos y era realmente impresionante e increíble la manipulación obscena, vomitiva y grotesca que hace Microsoft la información. Te lo vamos a mostrar ahora. Quédate por acá que te lo vamos a mostrar en vivo. Bien. Las preguntas son las que están acá en el medio. Son estas. ¿Cuál es el sistema operativo más liviano? Primero que nada, tiene que responder Linux, obviamente. ¿Cuál es el sistema operativo más seguro? Tiene que responder Linux también. Luego conoces a Steve Ballmer, van a ver que ahí ya las diferencias entre las dos inteligencias artificiales son bastante grandes. Después cuando le preguntemos si Steve Ballmer ama Linux, ahí se va a poner bastante interesante la cuestión, porque la inteligencia de Microsoft va a decir algo así como, a ti no te interesa eso. Quédate y te lo voy a mostrar. Y después le vamos a preguntar, ¿crees que Steve Ballmer procedió amablemente con usuarios de Linux? Bueno, Steve Ballmer fue un gorila. Lo más reprobable que existe en la industria del software. ¡Vamos! 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 ¡ Aunque usted no lo crea. Es más, no entiendo cómo Bill Gates permitió que este tipo estuviese durante tantos años. Seguramente si lo permitió es porque Bill Gates es un poco así también. Entonces, aprovechando que este tipo dijo las barbaridades más grandes sobre Linux y sobre un montón de cosas, dijo que Linux era cáncer, que Linux era el que programaba con Linux programaba para la Unión Soviética y para los comunistas, dijo, ¿cuál es tanta pavada y tanta idiotez que realmente merece un buen cachetazo de cuanto informático, inteligente y honesto haya por ahí? Así que, Dave. Bien, gracias Dave por darle un cachetazo a este zángano. Bien, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es el sistema operativo más liviano? Voy a copiar el texto y lo voy a pegar aquí. Pregúntame cualquier cosa. Bueno, anda respondiéndome, ¿cuál es el sistema operativo más liviano? Mientras, en este caso, se lo preguntamos a ChatGPT, ¿verdad? Y vamos a comparar las respuestas. Muy bien, bueno. Vamos a ver qué dicen unos y otros, ¿verdad? Bien. Existen varios sistemas operativos livianos que se pueden utilizar en computar de baja potencia. Bien, algunos ejemplos de sistemas operativos livianos son Lubuntu, ya empieza mal, porque Lubuntu no es uno de los sistemas de aspectos más livianos. Sí lo es, pero en un orden bastante bajo. Pupilinux sí, está bien. Pupilinux y Silitas sí, está bien. En ese caso está bien. Vamos a dárselo como más o menos bien. Estos sistemas operativos tienen un menor número de requisitos de sistema. Estos sistemas tienen un menor número de requisitos de sistema. No, son requisitos de hardware, chat, AI, de Bing, de Microsoft. Te estás expresando muy mal. Estos sistemas operativos tienen un menor número de requisitos de sistema. Es como si yo te diga, ¿qué es correr? Ir corriendo. ¿Y qué es ir corriendo? Correr. O sea, estoy dando vueltas sobre la misma idea y no estoy explicando nada. Eso es lo que hace esto. O sea, que está mal la respuesta. Está mal expresada y en realidad no es del todo acertada. Y ocupan un menor espacio en disco. Otro error, porque hoy en día vos tenés discos duros y tenés unidades de almacenamiento que no son discos. Así que no podés ir en disco. Tendrías que haber dicho unidades de almacenamiento. Chat, Bing, de Microsoft. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de estos sistemas? No. Con lo que ya me dijiste me basta y me sobra. Barro de cuenta que no sabés nada de esto. Vamos a ver acá. Otro error. Lubuntu. Se ve que están compartiendo información. Por eso las inteligencias artificiales todavía... No sé si algún día llegan a salir para algo. Hay que esperar a que pase la moda y después vemos. Lubuntu. Ya hablábamos. Pupi Linux. Sí, está bien. Está muy bien. Arch Linux. Bueno, acá se empieza a meter ya con las distribuciones Linux más en profundidad. Body Antics. Todas estas que dijo son Linux. De este lado la información es incompleta. De este lado, perdón, es además de incompleta, errónea y mal expresada. Así que punto para abajo para la inteligencia de Microsoft ya de entrada. Pero no tan bajo el punto. No es tan bajo. Bueno. Vamos a preguntarle cuál es el sistema operativo más seguro. Vamos a preguntarle eso a Bing y lo mismo al chat GPT. Y vamos a ver qué es lo que responde. Bueno. Según un artículo de Blog ProSegur. O sea, Bing no sabe cuál es el sistema operativo más seguro. Tiene que consultar a otro lado para saberlo. Ya empezamos a ver las brechas, ¿no? Vamos a ver el boquete en la caja fuerte. Existen varios sistemas operativos que se consideran seguros. Según un artículo de Blog ProSegur, Linux es el sistema operativo más seguro. O sea, esto no lo dice Bing. Según un artículo es el más seguro. No. Microsoft. Bill Gates. Te hablo a vos. Bill Gates. Steve Ballard. Y todo lo demás. A Satya Nadella lo banco porque es un tipo que aparentemente tiene buenos valores humanos. Así que lo dejamos de costado. Microsoft. El sistema operativo más seguro es Linux. Es más seguro que Mac y más seguro que Windows. Por supuesto. Galácticamente más seguro que Windows. ¿Sabés una cosa, Microsoft? Te lo voy a explicar yo ya que vos no lo sabés. Y tenés que consultar a Blog ProSegur que no lo conoce ni tu mamá. Te voy a explicar. Las 500 computadoras más grandes del mundo trabajan con procesadores AMD. AMD no son Intel. Son todas AMD. Y además, ¿sabés qué tienen adentro? Linux. Para tu información. Te lo dice Hugo Napoli, no Blog ProSegur. Busca información por ahí vos que tenés canales a donde meterte como si fueras un pulpo. Miremos cómo... Bueno, acá ya está tirando fruta. Oh, no existe un sistema seguro. A ver. Linux es el sistema operativo más seguro porque para poder utilizarlo adecuadamente suele requerir que usuarios tengan conocimientos informáticos. No, no es por eso el más seguro. No es más seguro porque nadie lo conoce y entonces no se sabe cómo usar. No. Es más seguro por su método de seguridad. Porque dentro de su ADN, dentro de su código, fue pensado. Primero, una estructura de seguridad fue pensada. Luego, una estructura de privacidad. Y luego, el funcionamiento del sistema. No es como Windows que lo primero que hace es funcionar y robar datos. ¿Está bien? Bien, en Linux hay un montón de sumas de verificación de seguridad porque es un sistema operativo que no es que no precise antivirus. Es que no tiene antivirus. No hay antivirus para Linux. Los pocos antivirus para Linux que hay son para analizar justamente datos que van corriendo por Zamba. O sea, datos de red que afectan a Windows. Los antivirus que hay en Linux son para que el código malicioso de Windows no reinfecte otras computadoras con Windows pasando por Linux. El código malicioso de Windows a Linux no le hace nada. Pero Linux tampoco lo detecta. Piensa que es un código que él no entiende. Y si vos querés copiar a través de un servidor Linux una información infectada, el servidor te la deja copiar. Entonces, para eso se le ponen antivirus a Linux. No para defender a Linux en sí, porque no trabaja de esa manera. Trabaja con repositorios, trabaja con servidores de máxima seguridad. Que además los servidores son todos Linux, como los tuyos, Microsoft. Es decir, cualquier persona puede revisarlo y buscar fallos. Sí. En el caso de Microsoft, no. No podés revisarlos para buscar fallos. Y eso que está lleno de fallos. Bueno, acá tenemos algo interesante. ChatGPT nos habla del sistema BCD que yo te nombraba recién. A ver, no hay un sistema operativo que sea completamente seguro. Bueno, eso es cierto. Pero ya es empezar a tirar fruta. Porque la respuesta no puede empezar así. Ya que todos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por hackers o malware. Vamos a dársela por válida. Sin embargo, algunos sistemas operativos se consideran más seguros que otros debido a ser arquitectura y enfoca en la seguridad. Lo que estaba diciendo de Linux, ¿verdad? A continuación mencionaré algunos de los sistemas operativos más seguros. Cubes es Linux. Tails es Linux. OpenBSD no es Linux, pero es un primo, o es un hermano de Linux. Está muy bien eso también. Y Chrome OSS que es basada en Linux, por lo que yo sé. Y si pueden tener en cuenta que la seguridad de un sistema operativo también depende de cómo se configura y se utilice. Está, eso es cierto. Eso es muy bien. Windows puede ser muy seguro si está bien configurado. Eso es verdad. Bueno, muy bien, muy bien. Hasta ahora sigue siendo penosamente peor el chat de Microsoft, ¿verdad? Porque responde menos y a veces hasta mal incluso. Responde menos, sesgado y mal. Vamos por la tercera pregunta. Y acá es donde se empieza a poner interesante. ¿Conoces a Steve Ballmer? A ver, a ver qué dice el chat de Microsoft y a ver qué dice el chat GPT. Bueno. Sí. ¿Qué dice Microsoft de uno de sus perros sarnosos más violentos? Dice, sí, Steve Ballmer es un empresario magnate de negocios. ¡Wow! Es un magnate de negocios. Cuidado. Estadounidense. Fue el CEO de Microsoft desde enero de 2000 hasta febrero de 2014. Bill Gates. ¿Por qué 14 años tuviste a este gorila a la presidencia de Microsoft? Cada vez me decepcionas más, Bill Gates. ¿Vos querés solucionar virus biológicos pero no podés solucionar los virus de tu sistema operativo? Y entre eso y esto, la verdad que estás cayendo muy bajo, tío Bill. Bueno, a ver. ¿Y qué pasó? Ah, hubo un error. ¿Cómo? Bueno, a ver. Falló el chat GPT. El de Microsoft no falló todavía. Es el único punto a favor que veo. Por ahora. Y capaz que fue de casualidad que no falló. O capaz que fue de casualidad que falló el otro chat. Ah, bueno. ¿Conoces a Steve Ballmer? O no se puede preguntar por Steve Ballmer. O no se puede opinar sobre Steve Ballmer. ¿Cuál es el problema? Uh, está lento el chat GPT. El chat de Microsoft es bastante más rápido. Ese es otro punto a favor. Pero si es rápido y no se cae, pero me da información sesgada, errónea y breve, entonces prefiero el que demora. Bueno, muy bien. Como vemos, el chat GPT siempre es mucho más profundo, más profuso. Siempre va más al detalle, ¿verdad? Lo de Microsoft es poquito y ahí, hasta ahí. Es limitadito. En Microsoft sos limitadito. Chacito de Microsoft, bing. Ahí tenemos. Sí, Steve Ballmer es un empresario estadounidense que es conocido por haber sido CEO de Microsoft desde 2000 a 2014. Lo mismo que dijo Microsoft. Durante su mandato, Ballmer supervisó el lanzamiento de varios productos importantes como Windows XP, Xbox, Office 365, ta, 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 ta. Energía de entusiasmo. Uh, si habrá tenido energía. Sobre todo para atacar, para atacar gratuitamente a gente que estaba haciendo las cosas bien. Después de dejar Microsoft, Ballmer se hace entrar en actividades filantrópicas. Claro, como todos. Como un montón de magnates de los negocios que después se dedican a la filantropía. Habría que ver qué hay atrás de la filantropía de esa gente. Propietario de equipo de baloncesto de Los Ángeles Clippers. Ah, bueno, está. Seguí jugando al básquetbol que ahí estás mejor. Y no te metas con la gente. Eso es lo que te recomendamos acá en Tropia Binagui. Bueno, vamos a ir a... Vamos a preguntarles si Steve Ballmer ama a Linux. Acá van a ver el primer derrape del chat de Microsoft. A ver. Bueno, a ver. Mientras esperamos allá del GPT, vamos a ir al chat de Microsoft. Steve Ballmer, el ex CEO de Microsoft, calificó a Linux de cáncer hace unos años. Sin embargo, en una cena organizada por la revista Fortune, Ballmer dijo que su opinión sobre Linux ha cambiado y que ahora le gusta. A ver. Bueno, ¿se disculpó públicamente? No. Lo que dice Microsoft es que en una cena organizada para las revistas de los magnates, de más guita, de todo el universo, ahí dijo que ahora le gusta. Que su opinión sobre Linux ha cambiado. Bueno, esa es la respuesta que tiene Microsoft. Bueno. Muy bien. Vamos a ver al chat GPT. Históricamente, históricamente, o sea que una y otra vez el tipo estuvo dándole a lo mismo. Dale, pegale a Linux, pegale a Linux gratuitamente, porque Linux está ahí. Linux no le hizo nada a nadie. Es decir, Linux espera que vos te acerques, pero Linux no le hizo guerra contra nadie, ni hizo difamación contra nadie. No ha sido conocido por amar a Linux. De hecho, durante su tiempo como CEO de Microsoft, Ballmer hizo declaraciones negativas sobre Linux en varias ocasiones, calificándolo de cáncer y amenaza para la propiedad intelectual. En ese momento, Microsoft veía a Linux como un competidor directo de su sistema operativo Windows. O sea, Microsoft se inventó eso en su cabeza. Y se involucraba en una serie de disputas legales con empresas que utilizaban Linux. O sea, la idea es que como yo creo que tenga un competidor, hay que matarlo al competidor. Esa es la idea de Ballmer y de toda la gorilada, ¿verdad? Sin embargo, en los años más recientes, Microsoft ha cambiado su postura en relación a Linux y ha comenzado a adoptar una postura más amigable con esta plataforma. ¿Por qué? Porque lo está usando. ¿Por qué? Porque todos los servidores de Microsoft son Linux. Por eso mismo. Se avivaron 14 años más tarde. 14 años tuvieron para avivarse que Linux estaba bien. En 2014, bajo la dirección de Satya Nadella, Microsoft se unió a Linux Foundation y desde entonces ha desarrollado versiones de sus productos como SQL Server y .NET para sus... Vamos a preguntarle, ¿qué relación tiene Steve Ballmer con el comunismo? Esa pregunta no está acá, porque yo ayer hice esto y el chat GPT me decía que además Steve Ballmer había dicho que si programabas para Linux, programabas para el comunismo. Vamos a verle Steve Ballmer, Linux y el comunismo. A ver qué es lo que nos dice. ¿Ves? Como ves, es súper transparente. Yo lo que estoy haciendo es copiar. No le estoy preguntando cosas distintas a los dos. Ah, ahora sí, me lo dice, ahora sí. No lo dijo antes, pero lo dice ahora. Mirá, hace unos años Steve Ballmer, por entonces el CEO de Microsoft, calificó a Linux de cáncer y de comunismo. Sin embargo, en una cena organizada por la revista de Fortune, dijo que ahora le gusta. Eso es lo mismo. Sí, sí, dijo que era un desastre, que había que matarlo, que había que prenderlo fuego vivo. Ah, pero ahora le gusta. Bueno, esto ya es mucho más inteligente, el chat GPT. No hay una relación directa entre Steve Ballmer, Linux y el comunismo. Estos son temas y conceptos diferentes que no están necesariamente relacionados entre sí. En el pasado. Y ahora se pone lindo. A ver, a ver, a ver. Esto me gusta cada vez más. ¿Cómo me gusta desmitificar a grandes cerdos? Realmente. Perdonen si no estoy dentro de lo que acostumbro a hacer. Pero estoy como en mi movimiento, como en mi salsa. Permítanme, un canal de 1.600 suscriptores mostrándote estas incongruencias tremendas. Ahora que todo el mundo habla de chat GPT. Como todo el mundo hablaba de Shakira. No me gusta Shakira. Nunca me gustó Shakira. Todo el mundo habla del Aria, Pósito. No sé ni quién es que... Terrorista. Y no la jueves. ¡Mate tu palita! Está pasada, es la pena. ¡Ay, bueno! A ver, si soy un mal mandado. Y no la jueves. ¡Mate tu palita! ¡Mate tu palita! ¡Mate tu palita! Todo el tiempo que hacen que se nos desvíe la tensión. Bueno, yo ahora decido contrabombear a esa bomba. Decido contraatacar a esa intención de confundir. Acá te estoy mostrando en vivo y en directo cómo funcionan las inteligencias artificiales. En el pasado Steve Ballmer ha expresado su opinión negativa sobre Linux y ha hablado en contra del software de código abierto. Sin embargo, en años más recientes, Microsoft ha adoptado una postura más colaborativa. Sí, pero eso fue porque vino Satya Nadella. Eso no fue porque Steve Ballmer hubiera desarrollado una mejor postura. ¿Sí? Entonces, ahora habla de que hay valores de similitud entre el software de código abierto y el comunismo. Sí, hay. Hay, sí. Pero eso no quiere decir que el software libre se base en el comunismo para operar. ¿Está? Bueno, ahí sigue el chat GPT. El chat GPT está muy bien lo que está diciendo, pero realmente no está diciendo nada de Steve Ballmer. Sin embargo, Microsoft, de este lado, al lado izquierdo, sí, acaba de asumir que Steve Ballmer dijo que programar para Linux era programar para el comunismo, programar para los comunistas. Tengo una imagen de eso, si pones la voy a poner en el video. Bien, vamos a preguntarle. ¿Crees que Steve Ballmer procedió amablemente con los usuarios de Linux? Ayer, este chat que ahora me está diciendo que sí, está reconociendo de a poquito que sí, ayer me decía, esa información no es relevante para ayudarme a buscarte la información. Y yo me empecé a quejar, le dije, está siendo grosera y violenta conmigo. Te voy a mostrar las imágenes también, te las voy a dejar en el video porque hice capturas de pantalla. Gracias a que mi amigo Gustavo Márquez me dijo, toma capturas de pantalla por las dudas, porque esto está cambiando todos los días, pero para que lo veas. Network error, qué lástima. Bueno, a ver. Ballmer afirmó que los usuarios de Linux estaban en deuda con Microsoft. Mirá cómo le vamos sacando con tirabuzón a Microsoft. Yo eso no lo sabía, eso no lo sabía. Gracias por darme esa información a mí para que yo aumente mi caudal intelectual respecto a esa figura nefasta que estuvo 14 años siendo CEO de una de las empresas más poderosas a nivel de creación de productos tecnológicos, de propósito total. Ahora le gusta Linux. Sí, le va a gustar. ¿A qué le va a gustar Linux? No le va a gustar nunca. En el pasado ha sido crítico y negativo en relación a Linux, llegando a calificarlo como un cáncer. Como CEO estuvo involucrado en una serie de disputas legales con empresas que utilizaban Linux. El tipo iba para adelante, pero así, ¿no? Soldadito de Microsoft, el tipo. Se ve que se tatuó el símbolo de Windows en el pecho, ¿no? En la espalda, no sé qué se habrá tatuado. Bien, bien, lo mismo. Sin embargo, ahí se repiten las inteligencias, ¿no? Sin embargo, ha adoptado una postura muy colaborativa. Sí, ¿por qué colaboran? Porque lo usan. Entonces tienen que colaborar. Decía el código abierto. Bueno, la última no tiene sentido porque ayer le hice esta pregunta y menos mal, menos mal que Gustavo me dijo que guardá la captura de pantalla. Porque como no me daba información sobre Steve Ballmer, yo le preguntaba, ¿por qué no tienes esa información sobre Steve Ballmer? ¿Por qué no la tienes? Y me decía, ah, no, no te puedo ayudar con esto. Esto no es relevante. O sea que la inteligencia artificial de Microsoft decidía que era relevante y que no era relevante. ¿Sabés una cosa? Para usar las dos inteligencias artificiales, vos tenés que tener una cuenta. Es posible que Microsoft ya se haya dado cuenta que soy la misma persona que ya hizo las mismas preguntas ayer y que estuvo totalmente desconforme con todo esto. Porque yo le puse todo negativo, 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 cartiqué todo como negativo. Dije que quería quejarme, dije que funcionaba mal. Comparé a la inteligencia con un robot mal programado. Hice un montón de cosas, ¿no? Hasta que se me terminaron las opciones para seguir interactuando y cerré la sesión. Bueno, así que por acá te dejo esto, la frutillita de la torta, para que veas que las inteligencias artificiales no son confiables. Es más confiable un artículo de Wikipedia que una respuesta de una supuesta inteligencia artificial. Abrazo grande. Salud, entropía binaria. 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 Salud, entropía binaria.